Todo comienza el día sábado último a las 20 horas en un contacto policial en efecto de la intersección de la ruta provisión número 3 y la ruta provisión número 6. Allí personal de policía caminera, en momentos de entrevista a unos sujetos que circulaban en un vehículo Cherole Vectra, a través de un servicio de destino, se contradijeron sus dichos y también carecía de documentación, como se le hizo el conducir, y la tarjeta verde que llevaba consigo era poco legible, por lo que hicieron un control más desaltado sobre el interior del vehículo. Allí pudieron observar que sujetos llevaban varios elementos que se han utilizado para cometer delito contra el golpe de edad, como pueden ser, observando el baúl, varios datos hidráulicos, ganzúas, llaves, tornilladores, y también lo que se llama atención a la policía, fue que había una notebook, varios teléfonos celulares, varios relojes, porque se presumía que tal vez ese elemento fue producto de algún indícito aquí en la zona, por lo que se continuaron en ese condición, y ahí se inició una investigación. En ese momento nos anoticiamos de que acá en la unidad judicial de la ciudad de Bélgica, había una señora del portal de Río, había radicado una denuncia penal, dado que entre las 17 y 30 del sábado, y 19 horas, antes de usar ausencia, y tenemos un jefe de misil allí en Santa Rosa 168, del portal de Río, autoreignorados, pero ellos por ser una ventana, ingresaron del domicilio y sustrajeron un celular, un par de gemelos, tres relojes, y 500 pesos efectivos. En base a esa denuncia que nos anoticiamos, puede tener relación a los objetos que se habían secuestrado en ese control vehicular, porque aquí, este señor, después de nada, se le dejó a esa policía, le pusieron a un conci, y bueno, bajo la directiva de la fiscalía, que estuvo trabajando a partir de ese hecho, bueno, pudo reconocer los objetos de como expropiedad, los relojes y los celulares, que es un Samsung fotógrafo. Por tal motivo, estos sujetos, y más otros elementos probatorios, sujetos de los tres individuos, quedaron detenidos por el hecho de robo, que perpetuaron el barco de Puerto de Río, quedando los mismos celosados momentáneamente, allí en la comisaría de demoración, donde tenemos la alcaldía, y quedando a disposición de la fiscalía de la institución de la ciudad de Río. Sí, pero gravemente nos informaron de la ciudad de Córdoba, que sí tienen un antecedente, condenas, por delito de contra de propiedad, son domiciliados en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, y bueno, las edades rondarían entre los 22 años, y los dos mayores de 32 y 38 años de edad. ¿Se ha podido establecer si este vehículo por ahí también había sido robado, o tenía ningún pedido de captura? Nosotros nos remitimos al sistema policial, y bueno, ahí podemos acercar el que no tiene pedido, por el momento, no obstante, ese vehículo todavía tiene que ser verificado, perificado, y esperamos los informes referentes a ello, para poder establecer plásticamente si ese vehículo tiene algún tipo de pedido de cárcel. Por el momento no, pero faltan los informes y las pérdicas que se le va a realizar al vehículo, tampoco no hay captura sobre estos delincuentes, no hay pedido de captura diligente, pero sí que tiene antecedentes, y digamos que están vinculados a este tipo de delitos. También se logró determinar que uno de los objetos secuestrados, que en este caso es una nódula, se pudo establecer, de acuerdo a lo que comía con la investigación, es que esa nódula había sido sustraída en ese mismo día, pero en la ciudad de Villanueva, donde allí también ingresaron de la misma forma que acá en el corte del río, sustraciendo este nódulo. Bueno, nosotros evaluamos, deducimos que son los delincuentes forales, que no suelen visitar, tanto en las localidades del interior, que son de Ciudad de Córdoba, y bueno, se manejan libremente, y bueno, una forma de frenar o parar esto, es con estos controles vehiculares, que en este caso fue muy buena la actuación rápida, y bueno, pudimos hacer el caso de este delincuentes. ¿Hay dos hechos enclarecidos en la localidad de San Marcos? ¿Podemos mencionar así? Sí, el día sábado también, nos noticiamos en el sustravención de una cámara de seguridad, que está instalada en la terminal de Valle de San Marcos, que es una de las cámaras, una de las estantes que están instaladas en la localidad, los fines de prevenir, y los fines de, digamos, están vinculados al sistema de seguridad, y sí, de la localidad. Esta cámara había sido sustraven, donde se inició una investigación rápida, logrando identificar al autor, también es un joven de la ciudad de Córdoba, que está trabajando en la localidad de San Marcos, como Albañez. El mismo ya había comercializado esa cámara de seguridad en la ciudad de Córdoba, y bueno, este sujeto a veces corraron con las pesquisas policiales, y teniendo ya pruebas contundentes, y su entrega espontánea de ese elemento, y bueno, quedó correctamente identificado en la dependencia policial, intervenió la fiscalía, y es muy posible que, a la próxima hora, se le impute el delito del robo de ese elemento. Y el crecimiento de una moto que tenía el interés en esa impresión. Y en un allanamiento que se realizó en una vivienda también de San Marcos, se llegó allí dado que una persona en un control vehicular se había dado la fuga, entonces, por orden de la fuerza de paz, en esa localidad, se llenó el lugar para secuestrar ese motovehículo, y bueno, allí con la inversión en el domicilio, divisaron esta de la motocicleta, y otra más, la cual carecen de todo tipo de documentación, el chasis de una de las motocicletas estaba alterado, y el motor, y bueno, que respondió a la otra motocicleta, se está averiguando todavía, si alguno de estas, tanto el motor, el chasis, o las motocicletas en sí, se han sido sustraídos en alguna oportunidad.